Hola mi gente bonita sean bienvenidos a otro vídeo más hoy les presento este hermoso frutero con caja de madera está decorada así de esta forma he puesto unas tablillas alrededor por ambos lados podemos hacer como frutero como centro de mesa o como algún de este regalo también para darle a alguien y queda de esta manera les voy a mostrar de las otras opciones como podemos hacer estas son las los materiales que vamos a estar necesitando estaré ocupando unas tablas de ésta podemos poner el largo deseado ésta me está midiendo 30 centímetros en total necesito cuatro tablitas también tengo pincel si no tienen pincel también pueden utilizar esta brocha así ya son con cerdas muy suaves para poderlas manejar también estaré ocupando esta pintura café pueden utilizar en el tono que desee en mi caso tengo el café entonces por eso estaré ocupando ese tono también voy a estar utilizando esta caja de madera viene así logré conseguirla también la pueden armarla en el caso de que no la puedan comprar y queda de esta manera también vamos a necesitar un martillo vamos a utilizar también unas puntillas de éstas es de una pulgada empezamos a pintar toda la caja por dentro y por fuera al igual que las patas que voy a ubicar las tengo de este tono estoy pensando dejarla así sin pintarla para que quede combinado y también le va a quedar muy bello entonces esa ya es decisión de cada uno estaré ubicando de dos a tres capas en ambos lados por dentro y por fuera después de estar pintada estaré ubicando las tablas en este lado al igual que aquí aquí le muestro todo entonces como quedó puesto las patas para que puedan observarla quedó así como pueden observar algo rústico este hermoso frotero a mí me encanta el resultado como se mira queda muy muy bello así queda el terminado también pinté un pedazo de cartón para ubicar acá queda así pueden mirarlo ya está ubicado el cartón ya queda listo para el frutero podemos hacerlo también como para una decoración en la sala pondríamos de esta manera con unas piedras estas son solamente ideas opciones que yo les dejo ubicamos aquí aquí les muestro como pueden mirar quedaría de esta manera también sirve para decoración en la sala o en algún rinconcito de la casa también podemos ubicar como un florero aquí eso es todo espero les haya gustado y estaremos viendo en el siguiente video chau